bueno pues ya estamos aquí hello hello hola 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 bienvenidos al directo de esta tarde bienvenidos a las cosas del espacio al espacio muy buenas con Kronkido, David, Krobatio, RK, Tranquilinus, Rasher, Surmano, Ethan, LocoCanibal, Rashiver, Lynx, Trifon, Javo, Gemepaso, Ethan otra vez creo que ya está y al bot y al mismo buenas qué tal cómo estáis bueno estamos en directo en mi canal de tweets ya sabéis son las 4 y 40 del 17 de junio de 2020 vamos con noticias de frontier vamos a empezar hoy con noticias de frontier esto seguramente acaba en youtube así que si lo veis en youtube acordaos que estamos en directo en mi canal de tweets desde entre las 4 y las 5 y media de la tarde hasta las 12 o la 1 o las 2 a veces de la noche así que estamos aquí 8 horas todos los días mínimo jugando a Elite Dangerous hablando de Elite Dangerous a veces a última hora haremos otra cosa pero pero muy pocas veces por el momento mucho Elite Dangerous poco de lo demás y hoy tenemos noticias de frontier ya os digo mi canal de twitch es twitch.tv barra stormseeker 79 lo tenéis aquí abajo así que si los que veis esto en youtube queréis veniros para aquí y compartir vuestro rato con nosotros podéis hacerlo lo dicho noticias de frontier para empezar tenemos parche parche de primer parche del fleet carrier o lo así lo han llamado en realidad es el segundo yo creo pero bueno así lo han llamado muchas gracias cronquido por esa suscripción tío ahora te apunto al sorteo del mes buenas corcontas buenas wilberon vamos a darle aquí para que salga el el esto y vemos y vemos cositas vemos cositas no voy a poner la intro en este vídeo porque vuelva así intro y vemos las cosas store seeker gaming con la colaboración de black hawk y cubio strings presentan va a ser curioso porque voy a volver a la pantalla de antes las cosas del espacio van despacito 3.0 y lo dicho volvemos a la misma pantalla de antes vale venga tenemos tenemos aquí las noticias de frontier ahora me va a salir todo esto tenemos la noticia de frontier que no sé bueno las notas del parche que hay muchos fixes muchos fixes y algunos ajustes como os digo siempre para la gente que se piensa que frontier cambia las cosas sin avisar frontier pone cosas sin avisar y es verdad que las pone o sea según ellos mismos pondrán cosas en el juego en plan yo que sé nuevas cosas por el espacio nuevas plantas por ahí nuevas ruinas no está el sin avisar o sea solo eso lo dijo front tiene su momento ya que sólo van activando en el servidor y nos lo iremos encontrando por el juego eso lo dijeron en su momento pero cuando hacen cambios en el juego siempre hay unas notas del parche siempre quiero decir cuando la gente se piensa no mañana quitan no sé qué pues mira esta vez algo que no nos esperábamos lo ha habido lo ha habido así que una vez más así que vamos a vamos a ver esas notas del parche en el momento que acaben los bonitos carteles que tenemos aquí vale y os recuerdo que este mes vamos súper bien ayer me llegó la noticia del partner ayer llegamos al al a los 75 de media en el canal y mandé la solicitud del partner estoy súper nervioso ahora mismo y no la tenía que haber escrito así al vuelo tenía que haberme lo pensado bien pero bueno ya está enviada ahora ahora ya está manda bueno don pepito buenas ya brú buenas el ross vale creo que este es el último o el penúltimo venga vamos a empezar porque ha habido mantenimiento esta mañana en teoría iba a durar media hora ha durado sí aproximadamente media hora y aquí tenemos los cambios vale se ha reducido a las veces que se repitieran las las flechas en el mercado creo que esto era porque salían repetidas las mismas ubicaciones no vale esto es lo que nos importa un poco porque llevamos haciendo guías de minería estos días para la gente que va a minar ahora y nos importa bastante de hecho reducida la posibilidad la posibilidad de la mayor cantidad de los diamantes de temperatura en un 25 por ciento que quiere decir esto que donde antes salían ocho diamantes ahora saldrán seis básicamente vale cuando cuando hacías crítico y salían un montón de diamantes va a salir un 25 por ciento menos la máxima vale no quiere decir que las mínimas salgan menos sino que lo máximo si antes había algunos que sacaban 89 o 10 pues ahora sacarán si el pues un 25 por ciento menos coño 8 o 6 o lo que sea vale había algunos que sacaban un montón de diamantes vale así que pues bueno ahora va a costar un 25 por ciento más llenar la nave o sea donde antes llenábamos en tres en tres horas pues ahora en tres horas y 40 evidentemente es menos pues eso es menos bajada la efectividad de las periferias de los de de los de los hot spots de diamante de temperatura de baja temperatura bueno aquí explica el que es el rollo vale o sea resulta que cuando dos diamantes de baja temperatura dos dos círculos de diamante de baja temperatura incluso en los bordes se se solapaban en eso que se solapaba había más posibilidad de que cayeran diamantes que en el propio centro del hot spot y se supone que el centro del hot spot es lo mejor que hay vale entonces si os acordáis hicimos una imagen que está en el disco por ahí la subimos no pero no sé si se ha subido o no la que puse de portada del vídeo vale la imagen de los círculos estos verdes los círculos de colores los los hot spots tienen la parte central que es amarilla y luego se va haciendo naranja vale todo correcto no entonces la parte naranja se supone que es peor que la parte amarilla pues cuando se solapaban dos partes naranjas se solapaban dos círculos naranjas la posibilidad entre en ese trozo de solapación naranja era más alta de que salían diamantes que en el propio círculo amarillo y al parecer eso no debería funcionar así sin embargo la posibilidad de que haya diamantes en en un triple hot spot bien solapado vale o sea como el que tenemos ahora sigue siendo la misma vale sigue siendo muy alta vale o sea en realidad ahí no ha cambiado mucho la cosa vale ha cambiado que si hay algún doble hot spot que apenas se rozan en ese en ese momento ahí dentro que hayan muchos diamantes también y eso no debería funcionar así vale así que lo han arreglado se ha arreglado una desconexión con el carrier otra corta desconexión con el carrier un problema en el que se perdían hambre mira lo de los bookmarks parece ser que no han arreglado han arreglado un problema en el que cuando usabas las transacciones en un field carrier se bueno al comprar el flick carrier se bugueaba la gente que no podíais comprar acordaros skybox ahora se actualizará correctamente cuando entras en una reentras en una instancia no sé que es el skybox pero vale ah bueno creo que es el creo que es el esto de las el esto de las estrellas cuando pasa por encima de una estrella creo eh con el con el ratón han fijado un bug han arreglado un bug donde los players vale que los players podían instalar cosas del carrier adicionales aunque no tuvieran capacidad me imagino que había gente que estaba llenando el carrier a tope y luego instalando las cosas sin que ocuparan sitio me imagino se ha arreglado un problema donde se veían las las marcas los marcadores múltiples del flick carrier vale encontrados algunos fijados algunos problemas eh con status que no se actualizaban vale y fijados algunos problemas con la secuencia de salto del carrier que no salía bien bien ARX fijados algunos problemas bueno en realidad han arreglado cosas con el ARX y había algo que no funcionaba por el arreglado es que así vamos a estar todo el día han arreglado las voces de los de las estaciones han arreglado lo de que se escuchen los ruidos de las estaciones por ahí y lo de la ah vale era el remote workshop lo que hacía el ruido vale pues mira y han arreglado el remote workshop también cosas de audio texto arreglado títulos que faltaban en la golconda misiones ah vale lo de los críticos las actualizaciones críticas que no aparecían en el inbox eso sí que lo sabíamos y bueno y misiones que pedían entregar cosas en la misma estación donde estaba bien me parece bien lo arreglado también journal ha añadido un eh fijo en espera vale bueno no sé han arreglado algo en el journal de algo de las rutas que aparecían que aparecían raras vale power play nos importa un huevo background simulation han vuelto a poner las localizaciones que habían desaparecido y y han vuelto a balancear la la influencia que estaba estaba rota se ve así que por nada primer parche de los carnes en realidad lo único que realmente nos importa son los crashes y lo de que los sonidos no fueran y las cosas que estaban petadas ya así que bueno pues se han arreglado varias de las cosas que estaban petadas me imagino que no será el último parche iremos viendo alguna cosa más petada y lo arreglarán en un segundo o tercer parche pero lo que no más nos importa es esto o sea lo que más nos importa ahora mismo porque es lo que estamos haciendo guías para la gente nueva para que consiga el dinero rápido y bueno parece ser que va a costar un poquito más pero un poquito más al final vamos a de siempre volveros a poner los láser y este 25% lo suplimos con minar la superficie de lo que no estamos minando ahora mismo y ya está o sea que no os compliquéis la vida que un 25% de un montón de chunks no va a significar prácticamente nada va a ser muy poco en realidad ya os digo que el significado es exactamente este va a costar un 25% más de llenar las cosas inventaremos algo no os preocupéis de todas maneras si no ha minado nadie todavía luego lo miramos y le echamos un ojo ahora después lo veremos en el directo vale ahora teníamos unas guías que os prometí ayer está guay que arreglen cosas está guay vale vale ya era hora de hecho en algunas de ellas vale así que así que eso vamos a ver era bastante exagerado la de diamantes que salían con el taladro pero bueno sólo afecta a los diamantes esto importante no afecta a las demás materiales sólo a los diamantes parece ser lo de los círculos que se solapan el 25% de también es para los diamantes sólo parece solamente a los diamantes así que pues bueno lo dicho seguiremos minando miraremos a ver cuánto cuesta llenar la nave ahora miraremos a ver cómo cómo va yo creo que andará por el parecido ayer ya os digo y y bueno y seguiremos informando si ponen alguna nota del parche más o si ponen alguna autorización o si o cuando salgan los errores conocidos o lo que sea les ha costado básicamente una semana no poner la primer el primer parche así que me imagino que el segundo parche que ya arreglará lo que quede será la semana que viene ya os digo que normalmente cuando ponen un parche en élite alrededor de dos semanas van arreglando lo gordo y luego si queda algo colgando pues ya lo van lo van lo van fijando cuando pueden vale si es algo que no sea realmente importante que no tenga un impacto en el juego como por ejemplo que las estaciones no digan tu nombre tío estamos locos cuando vas a aterrizar que nos activó más solos en el espacio si nadie nos llama por nuestro nombre así que somos como perretes abandonados así que nada vamos a cortar un segundo vale pongo el link el final os recuerdo a la gente que veáis esto en youtube que estamos en directo en twitch en mi canal esto en sí que 79 que lo tenéis ahí abajo y nos y nos vamos nos vamos vamos a cortar un segundo a cortar no vamos a poner el ending para la gente que estáis en twitch vengo en cero coma y no sé si empezar con la guía directamente pero bueno tenemos dos guías hoy así que ser buenos comer mucho y hasta el próximo vídeo o hasta ahora si estáis aquí artistas te encuentro el final final aquí las cosas del espacio van despacito presenta por mí con la colaboración de un lasco que muchas gracias a todos los subes a todos los follows y a todo cristo storm seeker gaming storm seeker me